Hola, yo soy Gary, y este es West, y este es West Mitsubishi. Aquí en West Mitsubishi estamos apasionados por los vehículos que vendemos, ¿verdad West? A West le gusta todo de estos vehículos. Me gusta que cada uno de estos vehículos tiene una garantía de 10 años y 100,000 millas. Piénsenlo, ¿por qué comprar un carro usado cuando puedes comprar un nuevo Mitsubishi? Muy suave, ¿verdad West? Para lo que les gustan los carros y esos que les gustan no nos los lleven, visita West Mitsubishi en Orland. ¡Gracias!